¡Hola! ¿Cómo estáis familia? Hoy vamos a etiquetas rojas de primar. Mirad este trajecito, está a 7 euros y estaba a 19. Mirad ese pantalón, a 7 euros. Mirad qué tela. Es una tela así muy suave, muy fina. Eses pantalones de pinza con sus bolsillos. Mirad la madera y se ha quedado con etiqueta roja a 10 euros. Mirad para ahora, para la primavera, ahora para el invierno también. Estos vestidos en negro, con un volante abajo, están a 10 euros. También lo han bajado. Mirad este floreado, con un volante abajo, en largo. Lleva los botones forrados. Es abierto así la mitad por delante. Y lo han dejado en 10 euros también. Etiqueta roja. También este en etiqueta roja. Mirad, va como cruzado en el pecho. Es así ajustadillo. Mirad las blondas que hace en el pecho. Y está a 7 euros. También está este, esta chaqueta, porque es una chaqueta que lleva los botones forrados. Y lleva un cinturón para ajustársela a 7 euros. Y estaba a 19. Mirad este body de terciopelo. Para ahora, para estas fiestas. Mirad qué bonito. Con la forma así del pecho. El corte del pecho. Y está a 5 euros. Antes estaba a 10. Y esta camisa en negro, con los botones forrados. Está a 5 euros. Y estaba a 9. También tenemos el body en este color. Mirad, para estas fiestas que vienen ahora. A 5 euros. Como veis, estos pantalones, también así, estos que se llevan tanto, con los bolsillos en los laterales, a 10 euros. Y estaban a 19. También esta sección de los cuadraditos, que ya os grabé en novedades de primar, lo han dejado también a 7 euros. Y estaban a 15. Estas chaquetitas y bobita corta de canalé. Mirad. Esta está a 5 euros. Y estaba a 9. Va sin botones, cruzada. También este vestido recto de canalé, de punto, a 7 euros. Estaba a 13. Mirad también esta camisa de volante en la parte de abajo, con la manga así de farol. Está a 7 euros. Y estaba a 19. Mirad también estas lenceras, que están a 5 euros. Que ahora para estas fiestas, mirad esta camisa con estos topicos que lleva. Es una camisa larguita, a 8 euros. Muchísimas gracias por seguir estos vídeos que os pongo así de complita y de cositas. Y venga, pues hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por seguirme. ¡Chao!